Dejamos con ustedes a la sonista del elenco musical, Jimena Rodríguez, quien recordará canciones de su repertorio, acompañada por un psicoso de nuestro elenco. Anda buscando mi canto, la dulce palabra, la que carice mi alma y el alma de tantos. Anda buscando mi alma, la dulce palabra, la que pronuncia mi canto y el canto de tantos. La he sorprendido mil veces, secándome el llanto, dando la mano al que sufre, al que sufre tanto es. Esta palabra que busco, no tienes frontera. Consiste su libertad, cuando termina la guerra. Soy una más, que ruega por la paz. Cómo no soñar, que el mundo brinda en paz. Cómo no buscar, que te voy a la paz. Cómo no buscar, que el mundo brinda en paz. Cómo no soñar, cómo no buscar, que el mundo brinda en paz. Cómo no soñar, cómo no buscar, que el mundo brinda en paz. Cómo no buscar, que el mundo brinda en paz. Cómo no buscar, que el mundo brinda en paz. Cómo no buscar, que los ganjales son buenos los cambios. ¿Cómo no soñar que el mundo viva en paz? ¿Cómo no buscar que el mundo viva en paz? ¿Cómo no querer que el mundo viva en paz? ¿Cómo no soñar? ¿Cómo no buscar que el mundo viva en paz? ¿Cómo no soñar? ¿Cómo no buscar que el mundo viva en paz? ¿Cómo no soñar? ¿Cómo no buscar que el mundo viva en paz? ¿Cómo no buscar que el mundo viva en paz? ¿Cómo buscar que el mundo viva en paz? Acabamos de escuchar una canción de un compositor nacional Y tenemos la suerte de tenerlo acá con nosotros Que es Claudio González Gracias.